A ver les cuento un cuento de los que logren ver aquí acá tenemos un mochilero, eso no lo veía y no en el puto mayo espere, espere que anda y entrara las ramas el famoso mochilero aquí lo venimos a ver acá en Cali mayo espere, espere lo capto que es que está entre las verdes ramas dice lo he dicho ah si velo, velo, velo ya lo vieron que movió allá o no lo vieron o no ahí está, espere yo ya los capto espero que hayan visto cuando me movió es que es berraco berraco, ay ya 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 está ya está si no es caja fe, caja fe y a cola larga pero entre las verdes ramas que son como amarillentes entonces por los que no lo van no se deja ver del todo pero espere yo, espere que yo lo ubico, espere no, no se veía no se veían las puras ramas las hojas, entonces ahí quedó encaletado el pichu famoso mochilero que le llamamos en el puto mayo no se veía ya está ya está ya está ya está Gracias por ver el video.